Buenas tardes ya acá en Berlín. Efectivamente, la canciller Angela Merkel entró en cuarentena desde el domingo a la noche porque tuvo contacto con un médico al que ya se le confirmó que tiene coronavirus, entonces está en este proceso de cuarentena. Esto se dio a conocer solo minutos después de que hayan anunciado las nuevas medidas de distanciamiento social. Desde esta semana es mucho más drástico. Ahora todo en Alemania ya se prohíbe el contacto de más de dos personas. Uno puede todavía salir a caminar, pero solo, sola o con la compañía de una sola persona. Hay excepciones para las familias que sí pueden salir en grupos de familias, pero también grupos pequeños. Y también están prohibidas las visitas a otras personas, a no ser que esta persona sea la pareja. Estas son algunas particularidades que está teniendo Alemania en sus medidas de restricción al contacto social. No son muy drásticas estas medidas en comparación con Madrid, por ejemplo, o con Italia, ni ni qué hablar. Y bueno, lentamente aquí se fueron imponiendo estas medidas. Empezó con la suspensión de los eventos, luego ya se limitó al encuentro de un máximo de 50 personas, luego bajó a 10 personas y ahora ya estamos solamente con posibilidades de compartir con una sola persona. También se exige una distancia de dos metros en el público y ya se dio también instrucción a la policía de que verifique el cumplimiento de estas medidas. Entonces, ahora sí estamos ya en un momento mucho más crítico en Alemania. Los casos ya llegaron a los 30 mil, si bien es cierto que el número de muertes permanece todavía bajo en comparación con otros países, estamos con 130 muertes y así continuamos. Estamos expectantes también de los resultados del test que se le hizo a la canciller Angela Merkel para ver si tiene o no un coronavirus, pero bueno, ahora hasta ella está haciendo home office. Claro, ahora Marta, me llama poderosamente la atención el hecho de que estás contando que hay familias que pueden salir a la calle, la gente también puede caminar por las calles a una distancia prudencial con 130 muertos y 30 mil infectados, me parece que son medidas muy endebles, muy suaves, porque acá está en Paraguay, que es un país que no tiene toda la tecnología y toda la infraestructura de Alemania, tenemos medidas mucho más fuertes con dos muertos. Exactamente, a todos nos llama la atención eso, porque de hecho uno sale a la calle y la gente todavía está caminando, por supuesto que en un nivel ya muchísimo menor a lo que era una semana atrás, por ejemplo, la gente sale a hacer sus compras o sale a caminar, sale al parque, en muy poca cantidad, pero todavía es posible. Yo entiendo que hay también muchos factores culturales aquí, la gente vive en departamentos, no tienen el patio con el mango que nosotros tenemos en Paraguay, entonces dicen también que es muy importante cuidar la salud mental, entonces prefieren dejar esa posibilidad de todavía poder salir a respirar y bueno, para hacerle un poco más llevadera a la gente la situación, por lo visto. ¿Cuánto tiempo crees que van a tener también el resultado, lo que es este análisis que le hicieron a la señora Merkel? Y yo creo que ya va a salir entre hoy y mañana, porque este anuncio ya se dio el domingo a la noche, dentro de poco ya se va a tener que dar esto. Consulto porque seguramente, Marta, Marta te consulto eso nomás, perdón, porque seguramente dependiendo del resultado, si tal vez sale positivo, cambien un poco más las medidas, porque cuando le toca a alguien de arriba, ahí efectivamente muchas veces se apuran, porque te repito, muy suave es la medida que están tomando en Alemania. Sí, es muy suave y de hecho que al principio, hace unas dos semanas más o menos, ni siquiera se cerraban todavía las fronteras. Sam Merkel dijo que iba a mantener abiertas las fronteras y tardaron también mucho tiempo en cerrar restaurantes, porque hasta este fin de semana los restaurantes estaban abiertos y uno podía ir a comer sin problema. Inclusive estaban abiertas las peluquerías, algunas tiendas de venta de electrónica inclusive, yo veía todavía abiertas hasta el viernes, el sábado, está siendo mucho más lento el tema de las medidas restrictivas y de una forma bastante gradual. Nos llama la atención a todos, tengo muchos amigos también latinoamericanos acá que tenemos la misma sorpresa, en nuestros países vemos que las medidas son mucho más drásticas con una cantidad mucho menor de casos. Y bueno, lo que sí, acá ya están previendo también una fuerte inyección de dinero para ver un poco la recuperación de la economía. Están hablando de 750 mil millones de euros que se van a invertir. Este monto, por ejemplo, es el doble de lo que se tenía previsto como presupuesto de todo el gobierno federal. Mucho dinero se va a inyectar para recuperar al país porque ya se prevé que este cierre tenga que ir por lo menos hasta mayo. Ahora Marta, sí, adelante Marta, adelante. Y esto también, el tema de las camas de terapia intensiva, por ejemplo, prevén duplicar el número de camas que ahora están de 28 mil y preparándose para lo que se viene, efectivamente. Desde el comienzo, el mensaje de Angela Merkel fue que esta enfermedad iba a contagiar por lo menos al 70% de la población y la idea era ya ir contagiándose de a poco, gradualmente, para no saturar los sistemas de salud. Y bueno, ese fue el primer mensaje que había lanzado cuando las medidas restrictivas todavía no eran muy intensas. Ahora Marta, la comunidad paraguaya, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? ¿En qué ciudad estás, Marta? Yo estoy en Berlín. En Berlín. En Berlín, la comunidad paraguaya en Alemania no es muy grande, no es como la de España o la de Italia, por ejemplo, pero sí sé de compatriotas que regresaron, por ejemplo, a Paraguay, compatriotas que estaban estudiando aquí, que vinieron para un intercambio, por ejemplo, en alguna universidad, tuvieron que volver porque en sus universidades les recomendó regresar y como las clases ya pasaron a ser online desde hace una semana y media, prefirieron ya volver al país y todo. O sea, hay gente que volvió, hay gente que todavía está acá y que, bueno, por las medidas que ahora se dispusieron desde la DINAC también ya no vamos a poder volver por lo menos hasta mediados de abril seguramente. Y, bueno, estamos todos expectantes de cómo vayan evolucionando. Estamos muy preocupados porque de un día a otro salen las noticias, cambia mucho el panorama, pero hasta el momento por lo menos no hay una instrucción del gobierno alemán de tener que dejar el país. Eso sí no recibimos hasta ahora. Ya, y Marta, podemos recalcar, paraguayos que estén infectados, que están en cuarentena obligatoria, o sea, de hecho la cuarentena creo que es obligatoria en todos lados, aunque dudo mucho en el caso de Alemania por el control poco estricto que estás contando, pero en el caso de los paraguayos, ¿tenés algún conocimiento para recalcar un poco? No, no, no tengo conocimiento de algún paraguayo que esté, digamos que infectado y aislado. Todos obviamente estamos muy preocupados. Tenemos una paraguaya que trabaja como enfermera en una casa de ancianos que hace unos días publicamos un material en la última hora digital y ella nos comentaba que sí, que los enfermeros están cuidándose muchísimo, prácticamente sin tener contacto con nadie, porque son los que cuidan a este grupo de riesgo. Una situación que sí es particular aquí en Alemania respecto a Italia, por ejemplo, es que aquí la población no tiene mucho contacto con los adultos mayores. Aquí los ancianos viven más bien en casas, en casas especiales, en instituciones, o directamente no viven con sus hijos o con sus nietos. Hay mucha distancia normal, cotidiana, entre la gente mayor y la gente joven. Quizás ahí también esté un poco la explicación de por qué hay un menor número de muertos, porque sabemos que en Italia la situación es muy diferente, que viven todos en una misma casa, los adultos mayores comparten mucho más con su familia, entonces por ahí también puede pasar un poco la diferencia que estamos viendo en Alemania. Podría ser, pero en las calles es el tema y sobre todo que no solamente este virus ataca a personas mayores, sino vimos también justamente en Italia que el margen va entre los 25 y 44, creo que justamente es una franja de gente joven. Marta, vos vivís ahí en Berlín, ahora te quedas por un cierto tiempo, ¿cómo es tu situación para ir cerrando un poquitito? Yo llegué hace un mes a Alemania cuando toda esta situación obviamente todavía no estaba, o sea, cuando yo llegué había un número muy bajo de casos, aquí creo que eran menos de 100, inclusive aquí en Alemania entonces no, y en toda Europa también, en Italia empezaba a ser una preocupación, pero en Alemania todavía no, el tema ni siquiera estaba dentro de la agenda noticiosa fuerte aquí en Berlín. Yo llegué para un programa de intercambio profesional, vine para la señora Pasantilla en un medio de comunicación aquí en Berlín, y bueno, eso obviamente hace como una semana y media se cortó, porque mandaron a la gente a la casa, ya no se trabaja en oficinas desde hace varios días, y bueno, yo estoy aquí hasta fines de abril, o sea, tengo planificado estar hasta fines de abril, porque es hasta cuando va mi beca, pero ahora no sabemos, no sabemos hasta cuándo vamos a tener que estar por acá, y bueno, los que estamos en Europa por lo menos tenemos hasta tres meses, en que no necesitamos una visa para recibir en un país de la Unión Europea. Pero tu beca te solventa todo. Ya vamos a ponernos en contacto. Sí, tu beca te solventa todo hasta finales de abril. Sí, sí, hasta finales de abril, y bueno, inclusive me dijeron que me podían extender un mes más, eso sí, estaba previsto dentro de la beca, pero vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Bueno, Marta García, muchísimas gracias por contactar con nosotros, por darnos estos detalles de lo que está ocurriendo en Alemania, que tenga una buena estadía y cuídate mucho.